Alan Gómez, integrante de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, pide por la libertad de los más de 60 reos y la liberación de Kevin Solís, arrestado el jueves cerca de la Universidad Centroamericana UCA. Bueno, solicitamos que pare el asedio, la intimidación, la violencia, las violaciones de derechos humanos. Exigimos la libertad de Kevin Solís, recapturado recientemente, ayer por una camioneta de civiles, y pedimos su integridad física y su liberación. Desde que nosotros fuimos escarcelados y nos dieron medidas cautelares o convivencia familiar, no hemos dejado de ser intimidados por la Policía Nacional, que no cumple sus funciones de estar protegiendo a la ciudadanía, sino de estar amedrentando a los expresos políticos. Alan Gómez, en otros temas, mencionó que ya se ha avanzado en entrega de útiles escolares a hijos de escarcelados y presos políticos. Sí, en cuanto a lo de la recolecta, vamos bien, vamos a entregar el informe final de toda la recolecta nacional el lunes. El lunes ya hemos entregado el 80% de los paquetes. Bueno, llevamos un estimado de entregados de 200 paquetes. Ya, habíamos estimado unos 300, pero debido a temas logísticos y de seguridad, porque tenemos que tener muy diferentes puntos de entrega, ya que la policía se ha prestado hasta amenazar de que va a quitar hasta los paquetes. Entonces, hemos tenido que ver la manera de entregarlo. La población se ha desbordado de diferentes maneras. La solidaridad para Nicaragua siempre ha sido uno de los valores fundamentales que tenemos como nicaragüenses, y ellos han apoyado toda la iniciativa. Desde un lápiz, un cuaderno, una mochila, diferentes personas han apoyado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.